¿Qué te parecen, panzón, las brochetas como están quedando? No, fíjate que le voy más a los taquitos de frijol. Ah, ¿te vamos por los tacos de frijol? Sí. Yo soy muy frijolero también. Mira, le voy más a los taquitos de frijol. Ay, 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 papá. Pero, la carne está del último guau, la neta. Mira, el acompañamiento para los taquitos, solo son muy buenos. Pero el acompañamiento con un pedacito de carne, ¿saben mejor? Son mejores. Son mejores, más que la verdad. ¿Está bien cocida esa, compadre? Ay, ya. A ver. Ay, mamá. Ay. Ay, me la voy a comer así entera. O sea, la carne no la va a picar. No, va a sientera. ¿Eh? ¿Así le gusta? Pero. Por eso te sale mejor no hablar, gallo. Oye, pero. Ay, esto que para que enfríe esto. Ay, así. Porque fija el mundo. A ver. A ver, a ver, así la pone a mordida. Muy buena. Esto está muy caliente. ¿A este está caliente, no? Muy buena. Ah. Mira. Guacha el tronchonón de carne este, mira. Bien acomodado, ahí, mira. A ver, ¿está compadre? Un bebé. Un taquito. La piñata está más. ¿Qué? ¿Qué? No sé lo que quieras. Muy bueno. Esta salsa tiene piña. Piña, habanero, cebolla y limón. No sé lo que quieras. Pero venimos así seguidón. Porque ahí tenemos que ir. Y ya su madre. No la dejó mi papá. Epa. Si te das cuenta, él entra más en la buca que a mí. ¿Se la come toda? ¿Por qué? Pero si le entra. Lo que pasa es que hay más de garganta profunda. ¿Es normal esto? ¿Qué bonita se mira en la brocheta esa, compadre? Si quiere, se mira en la brocheta también. ¿Hola? ¿Qué fue, compadre? El brocheto. No, pues ya ve. ¿Don brocheto? Es un brocheto ahora. ¿Y el que quiera lo en brocheta también? ¿También? Ajá. Esa tiene piña para toda la barra. Ay, 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 ay. Ah, no, pues, no. Si no quieres. No, yo sí le creo. Compadre, ¿con qué adereza esta carne? Es chile guajillo, ajo, pimienta, achiote y jugo de naranja. ¿Y jugo de naranja? Con eso nomás. Pues, ¿cuánto hay que ver con el jugo de naranja que le da un sabor? La verdad es muy bueno. Este, esas espadas son especiales para la brocheta, compadre. Sí, estas son de un samurai. ¿Son brochetes samurai esas? No, la espada. No. Esa fue la espada. No, pues ya la vas a comer con eso. Sí, ya que. Ahora está bien. Son tan buenas las brochetas estas. Sí. Ah, pues ahorita. ¿Qué Ramona anda muy alejada del cartel? No, pues que da miedo la máscara. ¿Te da miedo? Ah. Dice. ¿Dónde está? ¿Qué es eso? ¡Pum! Se tiró a matar. ¡Ay, doña Ramona! ¡Espera, espérense! Es que me da miedo la máscara. ¿Qué le da miedo la máscara? Pero mira, es que no le de miedo porque ahí vienen los... Los brochetas. Los judíos. Ya, ya temporada de la semana. Ya. Mañanas. 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 ¿Miercoles de ceniza? De ceniza. Es miércoles. Miércoles de ceniza. Todo el día. ¿Miercoles de ceniza para mañana? ¿Vas a ir a recibir ceniza tú, maricero? Todos los años voy. Cada vez que es miércoles de ceniza, la primera vez del año. ¿Te digo por qué no voy yo? ¿Por qué? Porque no me gusta ser aparente. ¿No? Pues es que tenemos que ir. No, tú eres naturalito. Pero son de piña ahí en la parada. La neta, no, no, no. ¿Qué le estás poniendo, pues, con favor? Lo que tengo es, mira. Te voy a blanca, chiles de color, piña, pimientos, pues. Y piña, mira. ¡Ah, carajo! ¡Guau! ¡Guau! Miren, Rosario ya está. No, Rosario está metiendo cartas de abajo tú, mira. Ay, qué bonito huele a las huellas, ¿eh? Y esos pedacitos de carne. A la orden. ¡Ah, qué la chingada! Acá los echamos, mira. Son, son, son desechos de los pedazos que hizo el borri ahorita. Y les dije yo, y esos, ahí quedaron los pocos, no dobles. Vamos a calar la lumbre, les dije yo. Y los puse aquí. Ahorita los vamos a poner aquí, miren. Dice Rubén Ríos, la malemosa, ¿dónde la dejaron, ojetes? ¡Ah, qué la fregada! Ahora resulta que vamos a tener obligación de traer a la malemosa por todos lados. Ahora resulta que vamos a tener que traer a toda la gente por todos lados. La malemosa tiene su trabajo, tiene sus responsabilidades. ¿Cada quién? Tiene sus obligaciones. Sí, no puede andar todo el tiempo con nosotros. Cuando ella tiene su espacio y puede andar con nosotros, claro que se viene y se jala. ¿Qué no? Pero imagínate que cada vez que vengamos, se venga. Su hija, la Julianita, mismo que no la atienda. O sea, huevo, ella tiene su hija, tiene sus responsabilidades, ella atiende su trabajo. Cuando ella tiene oportunidad de venir, viene y bienvenida. Bien recibida. A huevo. Exactamente. Nada de que acá ni que allá. Otra vez en el árbol, sí señor, mire. Andamos en el árbol porque andamos trabajando, este es nuestro trabajo, miren. Ahí anda el tractor, andamos disqueando, vamos a volver a sembrar de nuevo. Ya tenemos el terreno preparado. Andamos. Andamos aquí. A ver. ¿Qué buena está la carne, mariquero? Buenísima. ¿De dónde viene esta carne? ¿Con don Seve? ¿Con don Severiano? Ahí. De ahí viene esta carne, lo que tú quieras. Ahí consigues todo con don Seve. Ahí no le niegan la masa perico, él te vende lo que quieran. Manuel Becerra, ese ponte a trabajar, huevón. Véngase para acá para enseñarlo a trabajar, viejo. Aquí trabajamos nosotros y les mostramos el día a día de lo que hacemos por lo mismo. Nosotros nos dedicamos a la agricultura, nos dedicamos a... El compadre se dedica a su negocio de hacer comida, doña Ramona también. Y tortillas. Y tortillas y el trabajo lo tenemos aquí, viejón. Yo soy el ayudante del hencho. Yo le ayudo a él a trabajar. Mariquero también se trae su producto para vender. Que traigo un muy buen filete de cierre ahorita a la venta. Y listo, así que... Véngase para acá para enseñarlos a trabajar. Véngase. Quiero mostrarte algo muy rápido, Lancho. Si te puedes venir tantito para acá rápido. ¿Qué? Ven, 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 ven. Rápido. ¿Qué me vas a enseñar? Pero cuánto que te quiero mostrar, mira, ven. A ver. Resulta que ahorita... Ahorita yo vengo... Mira, ven para acá. Aquí, grábame aquí. Yo vengo y me dice, hey, dame dos kilos, quiero cuatro. Dame una bolsa, por favor. Y le pegaba calones. No, pica el motor y la... Si no, lo jala, mira. Mira, mira. Se pone duro, pero le pica aquí, mira. Y ya nomás le trozas. Eso te quería mostrar nomás. ¿Eso era? Sí. Ay, 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 ay. O sea que con esas bolsas despachas tú el producto que vendes. Mira, mira, ven. Es que como quería ir por unas bolsas, ya nomás se le abra así y a echar la basurita y a recoger todo. A ver, miren, póngalo aquí para que se vea para allá. Ay, gordo. Venga. Vengo armado hasta los dientes y lo quise presumir. Le dice, le encho es marimar y el marisquero es la gallina. Ay, gordo. Marimar, costeñito soy. Y ni modo. Hay que ser... ¿Dónde está una pulgoso? Ajá, pulgoso. Por ahí está la pelusa. ¿Dónde anda? Ven, mami. Anda, por ahí, por ahí. Pelusa. Aquí está bonito, mami. Ahorita la acabo de ver aquí. Allá viene. Allá está, mira. Ahí está la pelusa. ¿Y qué creen? Que está embarazada. Está embarazada, mi mami. Está embarazada, mamá. Miren. Ella es la más hermosa de aquí, mira. No sé que se pierda mucho pan. Ella es la más hermosa, miren. Ella es la belleza de aquí del árbol. Es la consentida. De papá, miren. La pelusita, qué cosa, ¿no? Mira. Miren el huichapore que trae aquí. Pronto vas a ser abuelo, Lorenzo. Pronto voy a ser abuelo. Primero Dios. ¿Verdad, mamita? Es la más hermosa de aquí del... De aquí de las tierras. De aquí del cartel. Bueno, muchachos. Es la reina del árbol. Es la reina del árbol. Es la reina. Ay, ni modo. Dice Roberto Gómez Betancur. Saludos desde Villa Benito Juárez, Macuspana, Tabasco. Saludos. Para toda la gente de Macuspana. Aquí seguimos en el árbol. Y aquí estamos. A ver qué tanto tiempo se lleva ahorita para coserse así las brochetas. Esta que está preparando mi compa Borre, la verdad. Lo vamos a hacer despacito. Sí, sí, la cosa es calmada, que no hay prisa, mi compa Borre. En lo que usted pone las brochetas y todo eso, ahorita que se te temen las verduras, Lancho, voy a poner una poca de carne también para asar. Porque va a haber de todo, como en botica, va a haber de todo. ¿Cómo la ve, compa Borre? Que no cumpla el pánico. Exactamente. Ahorita que hay, bendito Dios. Y ahí les mostramos el día con día lo que hacemos, hombre. No se gusten con nosotros. ¿Qué más quisiéramos nosotros traer a todo mundo? Pero, pues, la verdad no se puede. Ah, le mandaron un regalo al picón del Colorado. ¿Qué le mandaron? Ahí lo traigo. Tomás Domínguez, saludos. Miguel Limas, saludos. Adela Velázquez Sánchez, saludos. Julio César Valenzuela. Puro huevón que no trabaja. Ah, huevo, viejo. ¿Y qué quería, pues? Para el picón del Colorado le mandaron estos tenis regalados. Ah, hijo de latinada. Ahí se los mandaron, hoy en la mañana me los llevaron. ¿Ah, sí? Para el picón del Colorado, así que ya tiene su regalito, mire. Picón. Aquí lo vamos a dejar con doña Ramona, alzados estos tenis. Ándale. Para que los guarden, para que se... Ándale, Ramona. ¿De dónde vienen esos? Este chavalo es de aquí, Guasave. Ahorita voy a sacar el nombre para decir el chavalo que se los trajo. El chavalo que los mandó. Un señor. Ahí me los llevó hasta el taller ahorita, amigo mariquero que está buscando para el picón. Ahí está. Está bien. No, pues muy bien. Muchas gracias. Que le lleguen los regalos. De vuelta, de vuelta. En efecto. ¿Qué fue, Chalino? ¿Eh? ¿Qué? Está cerrado, ¿por qué? Está cerrado, ¿por qué? ¿Quién cerró? No, señor. No, señor. Está en llavar. Ahí está. ¡Ah, va! Espera, al fondo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué, mariquero? Ahí, ahí, ahí va la rica, ahí va jalando. Oye, me trajo, me trajo, me trajo. Las hechas en el portagote de la camioneta. Ahí va, ahí va. Este se va a preparar una cecita tatemada. Miren, estas son las brochetitas. Hay que ponerle carnita por un lado. Sí, lo voy a poner. Sí, ya lo voy a poner porque voy a sacar ahorita ya para hacer una salsa tatemada. Y vamos a tatemar las verduritas primero, linda. Franky Lantonio Betanco, ¿se le quitó el vértigo al compa Wilfrido? Todo se le quitó. Miguel Limas. Ya no le tira el borro, el Emiliano, todos los días. Todos los días le tira. Emiliano, quivo. Emiliano está pesado. Hoy te vas a ponerle una tanda de cambio. ¿Qué se voy a tan suculenta, dice? A huevo. A huevo que sí. Ahorita que se hacen los tomatitos, vamos a secar y vamos a retacar de carne aquí todo esto, ¿no? Vérenlo más. Ya se están asando los tomatitos. Esto es de chulada, no chingadera. Esto es vida, Lorenzo. Y que Dios nos dé mucho más. Muchísimos más años de vida para seguir disfrutando de estos mancos. Ese bracero está de portada a huevo. ¡Ey! Es rústico. Con esto, con lo rústico, son las cosas mucho mejor. Dime, Silo. ¡Claro que ahí es! ¡Ah! Y así toma. Así es. Apúrate, verdurita, hasta luego, para echarle una tanda de carne ahí. Déjale caer. Déjale caer una paqueta de carne. Sí, sí. Vamos a ponerlo. ¡Que chille el asador! Espere, compadre. ¿Cómo dijo el...? Eh, va a chillar como el otro. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Sí, va. A ver. Hay que tomarle, ¿qué? Sí, chille el asador para armarlo. Ah, ok, ok. A ver. Exacto. Qué buena salsita está aventando, Ramona. Se me olvidó el mocajete. Si no, la derecha es un mocajeteada. ¿Todo el tiempo faltan cosas? Sí, sí. ¿Todo el tiempo faltan? ¿Todo el tiempo faltan? Sí. Bueno. ¿De dónde trajiste cilantro, Ramona? De la tienda. ¿De la tienda de ahí? De las tierras. De las tierras ahí, andéle, recién cortadito. Y las cebollitas también. A ver, ¿a qué hora, mariquero? No, 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 no. De todo a su tiempo. No queremos, no queremos que esta se quede. Esta ya está, para que esta quede. ¿Qué está acá? ¿Ya estará? Sí, ya está, ¿cómo no? Y nos recibimos para quemar. Las brochetas ahorita un ratito más ya van a estar también, lecho. Las cebollitas están cocidas, ya está todo listo. Así que la carne ahorita la voy a voltear. Y a disfrutarla. A ver. ¿Ese es más adobo, por favor? Sí, un poquito más adobo hay que estarle. ¿Cómo para qué? Para quedar más adobo. ¿Para caramelarlo? Que entreguen más el saborcito de la vaca. ¿Para qué es más saborcito de la vaca? La carne. Afirmativo pareja. ¡Esto lo dijo la vaca con pavo rey! ¿Qué estamos, mira? Si quieres que va a burla su hueito también. No, no, no. Esa va a ser aparte con pavo rey. Mira, lecho. Mira, mira, mira. Ya suelta la sanguacita. Mira, chécale cómo va quedando. ¿Bien? Buena. ¿Quién dijo así? Mira, mira. Mira, mira. ¿Estás viendo? La vamos a dejar un término perrona. Esta que quede bien perrona. Mira. Ah, huevo, papá. Mira, papá. Mira. Qué hermosura. Esto ya está todo esto. Creo yo que las brochetas. No, les faltan. Oye, por andar hablando por teléfono. Aquellos se le están quemando. No, lo que pasa es que es el adobo, Lencho. El adobo le pegan caliente. El adobo le pegan caliente así. A la parrilla con el carbón. Y por lógico, por lógico, lo que saben de hacer carne. Se tiene que pegar una doradita en el adobo. Es parte de, para que agarren buen sabor también. Te lo juro que sí. ¿Por qué? Mira. Ven para acá. Ven, ven, ven. ¿Por qué esta no se pone así igual que por esto? Este es por el adobo. ¿Será por el adobo? Sí, sí. Si a este, mira. Aquella, sí. Mira, mira. ¿Estás viendo? Oye, pero ya. Está adobada. Ya estamos listos. Yo también. Los tacos ya están. Ya está todo. ¿Qué esperamos? Aborrego grill. Ahorita que se venga. A ver, la tabla ya está lista. Ya está limpia. Ya tenemos todo listo. Creo yo que nos arrancamos a los caballos. Suéltalos. Con la vez. Échale. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Vengo a presentarme. Estamos seis días buscando. Sí, señor. ¿Cómo le vas? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? Yo soy de la Trinidad. Nomás que vengo de Mexicali. Sí. Órale, órale. Ah, pues mucho bien. Ahí están doña Ramón y don Rosario. ¿Qué? ¿Ese ya está listo, mariquero? Todo esto ya está, Lencho. Hay que secar. ¿Para qué? Todo esto ya está. ¿Para que no se vaya? No, 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 no. Nada, mira. ¿A pasar de todo este? No, le voy a poner más carne ahí porque esto lo voy a poner aquí. Amor, está bien asada la carne, ¿eh? Y esta ya está bien asada. ¿Así qué? Vale, Dios. Aquí se calé. Vente. Mira. Acá le pone ya. Échale, échale, échale. Vale más que me caiga en la mano y quemarme. ¿Y tú crees que la voy a dejar ahí yo? ¿A poco si se cae no lo juntas, panzón? No. Bueno, mira. A la carne, cómo se muere. Ramona. Hálate. Tráiganse los tequitos. Tráigan los tequitos con pavarra, por favor. Fíjate que en lo que a mí respecta, en lo particular. Dime. No me gusta partila. Me gusta en trocitos. Ahí está. Ay, papá. La carne, pues. La carne. Sí, sí. Ah, la carne. Estamos hablando de carne. Cuando estemos hablando de carne humana, otra cosa será, hijo, parito. Sí, la carne. ¿Eh? Tú dijiste que te gusta en trocitos. Sí. Vela cómo la estoy haciendo. Sí, sí. Y si ese es tu pensamiento que tienes. No, no, no. Tienes el pensamiento bien. Esco, cabroso. Mira. Ramona. Véngase. Vente, por favor. Vente, Rosario, también. Vénganse, vénganse. A ver. Yo voy a agarrar así. Le voy a echar un pedacito. Ándale. A ver. Bueno, a ver si es cierto. Mira, panzón. Mira. 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 Esto ya tiene limoncito. Mira, ven para acá. Mira. No, bol. Y. Hasta me voy a quitar de ahí. Ah, Rosario, cálate. Mira, panzón. Hijo de la fe. Qué bueno. Está aquí todo abrigo. Mmm. Ahí. Mira. 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 Muy bueno. Qué bueno están los taquitos. Ah. Tenemos algún problema. Tiene que ver, que lo prueben. que mal momento el aguacate Ramona señor señora vengase venga no hay otra cosa más importante ahorita que comer venga 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 que chiste va a decir venga para que me graben ahí agarrando en el taquito como ya colincho palabras limpias eres muy bueno para sacar el cobre no como no dijiste nada ahorita y como no como no oiga vengase echame un pedacito aquí Ramona por favor vengase señor no lo puedo tengo limpia las manos estoy asando la carne haciendo todo quiero que se llama mucho las manos no sirve la carne ¿será? pierde el sabor pierde el sabor a ver póngale ahí para vale le falta a aquella otra a aquella otra sí ahí están las agüentras ya lo pregunto por una de adobada dice mi amigo denle un taquito al perrito antes de que lo acabe el mariquero quiero decirle a toda la gente que comentan de los perritos que estos perritos están muy bien alimentados no crean que los tenemos en hambre si se les da comida se les ahorran los coyotes tienen croquetas también ah, tienen croquetas tienen moñitos bueno, ¿qué? vamos a probar esta adobada bendito Dios bendito Dios hay mucha y vamos a volver a decir ahí gracias ahí donde compramos esta cara donde nos dieron esta carne lo voy a decir así tomo una mano ponle el coyotero ahí en la baja ahí con don Severiano con don Sebe si somos así yo no quería decir no me quiero hablar la gente es que de uno va a hablar la gente somos coyoteros y bueno, bueno ven mami ya lo dijo el borre saludos para todos los plebios ahí de con Sebe lo que quieras ahí encuentro ven mami ven miren 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 hola hola mi pechocha es la más hermosa la G.M. dice dale un taco al perro ya está comiendo ya está comiendo G.M. G.M. ven ven G.M. ven ven miren la maleta para comer le dicen a mi mamá claro si le está dando porque dijimos si no te voy a tantito lejos para que dejamos para que haya un poquito faltan más que mi amigo te traje una caja de dati mañana te la voy a así es el adobo esa muchas gracias cual compro borre eso que se le mira ahí a la carne que quemado quemadito es el adobo porque no tuvimos chance de marinarla antes pues la marinamos aquí ahorita pues pero no sabe malo ni nada bueno se limpia el estómago no 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 haz una ah ah casadilla yo soy viejo ¿qué es cariño Ese pedazo ya está asado Rosario Sácalo por favor Ese también ¿Qué es Ramona? Ahorita la voy a tirar ¿Qué es? Oye compadito Al que nunca habían visto aquí Al compadrito no lo habíamos visto El mejor bolero De Guasave Aunque les duela compadrito Hay muchos bolidos Ahí está la camiseta El mejor bolero Bolería el compadrito En el mero centro de Guasave Así es Como digo compadrito El dinero no es problema Cuando tengas Te dejas nuevecitos Pues sí Porque si vas sin dinero Si no tienes dinero No hay problema Ni te acerques No hay problema Nada te voy a decir Si pagas no te lo voleas Yo las pago Yo las pago Sí Yo las pago No es la primera vez que pago yo No, no hay bronca ¿Por qué les pagan? Porque si van y volan No les pagan Aquí el dinero No hombre Vieja regalé Les pagan una majada Las pagan Bueno muchachos Muchísimas gracias Para Carnicería Don Cebe Así es Un fuerte abrazo Para todos los plebes La neta Que te atienden Con una amabilidad Chingón Y todo lo que procuras Ahí con ellos Ellos tienen todo ahí Salud para ellos Carnicería Don Cebe Seberiano ¡Halo!